2015 es un año electoral, razón por la cual la Registraduría Nacional de la República y las seccionales iniciaron el proceso previo de preparación para tales jornadas. Sí, la verdad es que en este año 2015 vamos a tener dos procesos electorales con las mismas connotaciones que implican estos ejercicios de la democracia. El primero es las consultas que los partidos políticos con presidencia jurídica o grupos significativos harán a sus bases, a su militancia para el 19 de abril. Esas son las consultas que están programadas, inclusive a nivel nacional dentro del calendario electoral 10 colectividades manifestaron hacer consultas. La definición de fechas y lugares de tales consultas son de autonomía de los partidos políticos. Pueden hacerlo en dos o tres municipios, pueden ser para consulta a corporaciones unilumenales o para colegiados como consejo o para candidato a alcaldía. Todavía no definen ellos las preguntas que van a hacer. La segunda jornada elegirá gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, las cuales se realizarán el día 25 de octubre. Los candidatos tendrán solo un mes para inscribirse. De junio a julio, un mes, término para inscribirse. A este momento no hay ningún inscrito porque todavía no estamos en tiempo de inscripciones. Pero, sin embargo, es importante manifestar lo siguiente. Hay municipios donde ya se miran pancartas, se miran afiches, se miran pasacalles, calcomanías. Eso está prohibido. La norma es muy clara. Dice que propaganda electoral solamente se debe hacer tres meses antes de la elección. Entonces, estas personas que están cometiendo esta serie de situaciones estarían en curso de verse abocadas a unas sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral.